Esta es la promoción 32 donde los graduados recibieron sus certificados que avalan su desempeño en mecánica automotriz, electricidad industrial, contabilidad, administración y computación. No, es que estamos en un país que la mecánica es para hombres, pero yo pienso que no, hay que romper esos estereotipos, hay que romper eso porque no, yo así como yo puedo, otras mujeres pueden también. Bueno, sí hay bastante oportunidad ya que lo que es contabilidad se cotiza en la mayor parte del mercado a nivel nacional y mundial, así que este título que tengo no solamente me sirve en este país, sino que en los demás países. Ya puede desempeñarse en otras actividades y superar tanto en la profesión como en el trabajo. En la actualidad hay mucha competencia, entonces uno tiene que jugar cómo capacitarse para poderse desempeñar mejor y ser competitivo. Otros egresados aprobaron los cursos tecnológicos en inglés comunicativo, belleza, electricidad, sistema de mando de mecánica, entre otras temáticas. Para nosotros estamos cerrando un año con bastante satisfacción en el sentido de que a pesar de las dificultades que hemos enfrentado el año 2018 y el año 2019, logramos cumplir y con calidad. Para este año este centro tecnológico atendió a más de 4 mil protagonistas en carreras y cursos de capacitación que tiene como fin dotar a las familias en diversos oficios. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.